A ver chavales, no sé qué es lo que ha pasado, pero estoy muy asustado. Estoy muy... ¿Harvey? Siento lástima por el próximo pavo que se cruce en su vida. Y no sepa nada de esto, jaja, seguro saldrá con un gringo que ni sepa quién es Dallas. Hombre, claro, a ver. Gracias Harpy por el super chat. Eh... Está claro, ¿no? Estamos hablando de la reacción que acabo de subir. Es que estoy grabando ya, ¿vale? Estamos hablando de la reacción que acabo de subir sobre el Reboon y a verla si no la habéis visto. Y ahora vamos a ver un vídeo, para no despegarnos hoy del tema anime, que ha subido Lissi un vídeo diciendo Me quieren cerrar el canal con una miniatura que sale ella muy seria y pone denuncia. O sea, esto promete, ¿eh? Ojo, cuidado con quien denuncia a Lissi y que su novio es Dala, ¿eh? Dala es el rey de las denuncias, ¿eh? Hoy os quiero explicar una cosa que me ha estado sucediendo desde hace unos cuantos días, de la cual estoy bastante decepcionado. ¡Mira! Tenemos, tenemos en común el rayo, el rayo McQueen. Eh... De hecho... De hecho, el... Eh... Yo le dije a Dala, Oye, ¿dónde se compró Lissi el rayo ese? Y me dijo el Dala, No lo sé. Busca en Google... ¿Cómo me dijo que buscara? Me dijo un nombre en inglés y dije yo, ¿qué coño voy a buscar yo eso en inglés en Google? Si me voy a perder en internet, ¿cómo haga eso? Lo que, lo que, lo que, lo que... Lo controla Lore, no sé, comprando en... No se entienda. No, en E-Bike no. Senpai, bienvenido. En E-Bike no fue... Lo compró la Lore. Compró todas estas cosas el otro día, que están aquí pegadas, y... Y está el rayo incluido. Lo que pasa es que el... El mío es azul y el de ella es morado. Me hubiera gustado que iba a comprar de varios colores porque, coño... Porque me han venido los dos azules. Esta es azul y este también azul. Me hubiera gustado que uno fuera morado. Morado, moradito. Y estoy enfadada. Y estoy segura que muchos de vosotros cuando discutís la historia también os vais a quedar entre enfadados y alucinados. Pues bien, no sé si recordáis que hace unas cuantas semanas hice la reseña de este producto, de un cortador de puntas abiertas aquí en mi canal. Hablé bien de ese producto. Ese producto lo compré yo íntegramente con mi dinero. Me costó cerca de 200 euros. Hice una reseña positiva porque el producto me pareció que era fenomenal. Pues bien... ¿200 euros vale para cortarte la punta del pelo? ¿Y quién se compra eso? Para eso te compran las tijeras y te cortan todo el pelo entero y te vale para todo. Para cortarte el flequillo, para cortarte las patillas. Si se te sale un pelillo por ahí de la nariz más largo de la cuenta, que a mí como soy viejo muchas veces me pasa ya también. O sea, aquí o de repente me crece un pelo en la oreja. Eso también me pasa, ¿eh? O sea, con la edad mía tened cuidado, ¿eh? Te salen pelos en parte que dicen tu pelo. O sea, aquí no sabe ni que tenía esta parte del cuerpo, ¿sabes? A día de hoy esa empresa se ha puesto en contacto conmigo y me ha amenazado diciendo que quiere cerrarme el canal. Quiere denunciar mi canal... ¿Por hacer una review? ...y quitarme mi trabajo. Ya os voy a explicar el por qué y aún vais a alucinar muchísimo más. Este vídeo no está hecho para incitar al odio sobre nadie, así que por favor evitad ir a las redes sociales de ello. Ay, ¿por qué me pasa eso que se me pone la pantalla en negra muchas veces cuando estamos viendo vídeos, tío? Yo ya estoy harto de este internet, ¿eh? Lo voy a cambiar, ¿eh? Pago un pastón, tío. Joder, tengo contratado al máximo, tío. Pago 150 pavos de carajo de internet, tío. Marcas o de personas que yo mencioné aquí porque no está hecho para eso, simplemente es para informar. Así que por favor, no me gustaría que eso sucediera y por favor, eso yo no lo apruebo. Así que quedaros ahí que os lo voy a explicar. Tendrón. Pajos, ¿qué tal estáis? Soy yo, bienvenidos un día más. Espero que estéis muy, muy bien. Me encanta porque la miniatura es todo ahí. Me denuncian. Y aquí sale ya muy seria la miniatura y ahora empieza el vídeo. ¿Qué pasa, chicos? Soy Lizzy, ¿sabes? Y en plan... O sea, que se la suda lo que le haya dicho esta empresa, ¿vale? Ya aquí sabemos que se la suda. Y hoy os doy la bienvenida a un vídeo un poquito diferente de los que me siento aquí a hablar y a despotricar. No, no voy a despotricar porque yo soy una señulita. No, no es por eso. Vamos a despotricar un poquito, Lizzy. Pero bueno, tú déjalo caer y ya despotricamos nosotros. Me voy a sentar aquí a explicaros una cosa que como habéis visto en la intro es para alucinar. Sabéis que aquí en mi canal hablo de muchos productos y a veces hablo bien, a veces hablo mal. Hago muy poquitas colaboraciones con marcas porque siento que no me gusta hacerlas con marcas que no me siento al 100% cómoda. Así que todas las colaboraciones que he hecho han sido con productos que ya conocí anteriormente o que he probado durante mucho tiempo o que realmente me gustan. Por eso aquí en el canal realmente hago poquitas, poquitas colaboraciones, son contadas y son seleccionadas de manera específica. Aún así, hago reseñas de muchos productos y a veces esas reseñas son geniales y otras veces, pues por desgracia, no lo son. Pero nunca pensé que una marca se iba a enfadar tantísimo porque no hablara al 100% bien de su producto. Pues es que eso es lo que hay. O sea, la gente no se lo toma como... A ver, la reseña es tan guay porque tú puedes ver... Mira, hoy, por ejemplo, me ha hecho falta buscar... ¿Cómo se llama? ¿Los Chromecast? El aparatito que se pone en la tele para que la tele se tenga Smart TV y tenga Waki, Netflix y todas estas cosas. Porque en la tele de la habitación y en el del cuarto de la niña, como tienen ya 3 o 4 años las teles, pues no tienen el Disney Plus, no tienen el... No puedo ver la tele allí tampoco. O sea, no puedo ver la tele del Telecinco, no lo puedo ver en la habitación. No puedo ver la isla de las tentaciones en la cama. Porque como solamente... No tengo antena hasta allí puesta. Solamente tengo la tele con Wi-Fi. Digo, bueno, pues le pongo el Chromecast este y a ver si tiene Telecinco. Pero no lo tiene, ¿sabes? Y me he enterado hoy porque he estado viendo Review. O sea, la Review tú vas y te enteras de cómo es el producto. Es lo que hay. Pues sí, al parecer, eso es lo que ha sucedido. Voy a empezar desde el principio para que alucinéis desde el principio hasta el final porque yo aún estoy... Que no me... Que no quedo en mis casillas. Hace unas cuantas semanas hice la reseña de este producto de aquí, que es el Split Ender Pro 2. Es un cortador de puntas abiertas que compré con mi propio dinero. Estás abiertas, pero también se plancha el pelo con eso, ¿no? Hombre, ya que te has gastado 200 euros que haga más cosas, ¿no? No solamente cortarte las puntas. Pues tú te puedes cortar las puntas. Yo creo que debería traer Wi-Fi. El cacharro este... O sea, 200 euros, joder. Hay móviles que valen menos. Yo creo que esto debería traer musiquita. Que tú te pongas ahí una lista del Spotify o algo. Y yo me haré 200 euros para cortarte las puntas. Esto tiene que traer una lista de Spotify, una linterna, una linterna por si estás ahí liado con el pelo y se te cae una lentilla, ¿sabes? Que la Antonia decía que Lizy tenía la lentilla. Esto tiene que traer un poco de todo, ¿vale? 200 euros o incluso te hace café. Te corta las puntas del pelo y te hace café. Es un cortador de puntas abiertas que compré con mi propio dinero. Lo compré en Amazon y es el producto original. De hecho, lo tengo aquí. Quiero recalcar que ese producto no me lo enviaron. No es una colaboración. Yo lo compré con mi dinero. Aún así, si vais a ver el vídeo, básicamente hablé bien del producto. Dije que aunque era un producto caro, pero que funcionaba. Y que me había quedado un poco alucinando porque pensaba que no iba a funcionar. Pero que sí, que así fue y que me dejó el pelo estupendo. Y en muchos más... Entonces, ¿cuál es el problema? ...personas después de ver ese vídeo se convencieron de comprar el producto. Y de hecho, muchas personas... Es que es una promo que te caga gratis, ¿eh? O sea, es una promo que te caga. Las reviews en verdad son promos que te cagas. Yo, cuando me compré el coche... Se me acaba de venir a la cabeza. Cuando me compré el coche, ¿vale? Yo me fui a buscarlo en YouTube, el coche. Para enterarme de todas las cosas que hacía el coche. Y averigué un montón de cosas gracias a las reviews de internet. Que si tienes esto aquí, que si dejas pulsar este botón, te hace el coche esto, te hace lo otro. ¿Sabes? O sea, y en este caso, en este tipo de productos... A ver, los coches, reviews de coches, no es lo mismo porque la gente no se va a comprar un coche por una review como tal, ¿no? Porque un coche es algo más grande. Pero estas cosillas, a lo mejor hay gente que no sabe que existe y la ve en el canal de Lizy, que es un canal enorme, y las compran. Es una promo cojonuda gratis. Me escribieron diciendo que gracias a esa reseña habían comprado el producto. Es decir, que yo ya sé ese vídeo en el que yo compré el producto, hablé bien de él, porque me pareció que era bueno. La empresa que vende ese producto ganó bastante dinero. Estoy aquí porque no están saliendo anuncios, tío. Me está esto mosqueando ya, ¿eh? Deberían salir aquí los anuncios. ¿Qué pasa? ¿Hoy voy a ganar poco dinero yo? ¿Qué pasa? ¿Hoy no...? ¿No hay anuncios, tío, hoy o qué? Está bien, ¿no? No sé, dice que dentro de 12 minutos... Hasta ahí todo bien, no pasa absolutamente nada. Quiero que sepáis que yo de ese vídeo, así como de muchos otros, el único dinero que gano es de las advertising, es decir, de la publicidad que YouTube pone en el vídeo. De nada, de absolutamente nada más. Yo en Aliexpress no tengo ningún link de cobre, ninguna comisión, ni nada de eso. Tiempo después... Pues deberías tenerlo, deberías tenerlo. Te pones el... ¿Cómo se llama? El link de... ¿Adheridos? Hay un... Tú te puedes crear como una tienda de Amazon y tú pones tu link en los vídeos. Y ahí lo recomiendas y te ganas un dinero o una comisión de toda la gente que lo compra. Muchos de vosotros me pedisteis que hiciera una reseña de un producto que se parecía muchísimo y que lo vendían en Aliexpress, en Wish, en todas estas tiendas. Se podía decir que era una copia o un producto muy, muy, muy similar y quería saber si era parecido, si funcionaba o no, porque era muchísimo más barato que el original. Así que como sabéis que yo pruebo todas estas cosas y de hecho es un canal de reseñas, de reviews, de comparativas, pues lo compré. Lo compré también con mi dinero en Aliexpress. Así que hice un vídeo de comparación entre los dos productos. Si vais a ver ese vídeo, después de haber probado los dos productos a la vez, bueno, primero uno y después el otro, llegué a la conclusión de que los dos... A ver, miradme cuánto valía el otro. Hombre, 23 pavitos, con 23 pavitos este está muy apañado, ¿eh? Con 23 pavitos este está muy bien. Dos productos. Si vais a ver ese vídeo, después de haber probado los dos productos... Y además tiene linterna, ¿no? A ver, si tiene linterna, bueno, eh, tiene linterna. ¿Lo veis cómo brilla esto? Este producto tiene linterna y es más baratito. Así que hice un vídeo de comparación entre los dos productos. Si vais a ver ese vídeo, después de haber probado los dos productos a la vez, bueno, primero uno y después el otro, llegué a la conclusión de que los dos funcionaban bastante bien, aunque el original funcionaba un poquito mejor. Lo que dije es que no sabía si ese poquito mejor podía valer los 200 euros que costaba en comparación con los menos de 30 euros que costaba el de Aliexpress. También dije que el producto de Aliexpress era similar, pero no era igual. De hecho, os voy a dejar aquí unas imágenes en las que os enseño. Primero porque no tiene el mismo nombre, simplemente tiene un nombre diferente. Así que en ningún momento intentan hacerse... Chia, es una copia, eh. Chia. Tiene casi la misma estética, eh. Es un iPod. Es como los iPods. Joder, es muy, muy, muy... Es muy igual, eh. Es como los iPods. Lo que pasa es, claro, Lizzy dice, funcionan igual, pero aquí la cosa sería, digo yo, digo yo como inexperto, eh, que yo en estas cosas, pero vamos, me imagino, no es un producto eléctrico. Me imagino yo que el que es de marca y vale 10 veces más caro, seguramente esté hecho con un material y mejor fabricado y a la larga dure más, tenga menos avería, a lo mejor también tiene una garantía más larga, ¿sabes? Yo creo que, yo creo que irá por ahí, aunque, oye, paluso funciona igual. No tiene el mismo nombre, simplemente tiene un nombre diferente, así que en ningún momento intentan hacerse pasar por el producto original y también porque tiene otra funcionalidad y otra pieza que el original no tiene. El original solo puedes cortar a una medida y con el otro, en el de Aliexpress, puedes cortar a dos medidas diferentes, así que tiene una pieza totalmente diferente. En mi opinión, eso lo hace un producto muy similar, pero diferente. Quiero recalcar que yo compré los dos productos y que a mí nadie me pago por hacer ese vídeo, ni una parte ni la otra. Pues bien, al cabo de unos pocos días de hacer ese vídeo, recibí este email, aquí os lo dejo. Y sí, no os preocupéis porque es totalmente legal enseñar este email, va dirigido a mí y yo lo estoy enseñando, así que no pasa nada, no os preocupéis por ello, ya me he informado. En el título pone, notificación de infringement, es decir, de una infracción. Y pone directamente, cese y... Notificación de una infracción. Básicamente lo que viene siendo por aquí, dice, que han detectado que en mi canal de YouTube, y más en concreto en este link de aquí, que es el link a ese vídeo en el que hago una reseña de los dos productos, han detectado que yo he infringido la propiedad intelectual de su empresa. Más abajo lo que dicen es que ellos son los propietarios de la patente de ese producto, del Speedender Pro 2, lo cual no lo dudo. Y entonces empiezan a poner todas las patentes que tienen a nivel mundial de ese producto. Hasta ahí, perfecto, obviamente ellos lo han inventado, ellos tienen la patente. Y aquí es donde viene lo interesante. Más abajo dice, su equipo de investigación ha descubierto que mi canal de YouTube está promocionando, o advertising, un producto, una copia no autorizada de su producto original, del Speedender. Así que tú estás directamente infringiendo y violando su propiedad intelectual. Curioso, ¿no? Que yo compro un producto y resulta... ¡Sorita! Gracias, Sorita. El email podría tener un poco de sentido si fuera una promo, pero no es una promo, es una review. Yo estoy violando su propiedad intelectual. Pero bueno, ahora os explicaré lo que tiene, lo que es más gracioso de todo que esto. Y entonces aquí vienen las amenazas, porque esto directamente son amenazas. Dice que tengo que cesar y desistir enteramente, inmediatamente, y remover esa ilegalidad. Y me piden que de buena fe, que fue una fe, después de enviarme ese email y amenazarme, claro que sí, les envíe una carta o un fax en el que yo estoy en agree, es decir, yo estoy de acuerdo en cesar y quitar este vídeo. Y entonces, aquí abajo dice que están actuando de buena fe, inmediatamente, por importante, si no escuchamos de ti en las próximas 48 horas, imagínate que yo estoy en el hospital, imagínate que yo estoy de vacaciones, que de hecho era así. Lo recibí justo el día en el que estaba de vacaciones en PortAventura, que si no sabéis de lo que estoy hablando, pues os dejo por aquí mi canal de vlogs, que ahí yo lo expliqué. Así que te dan un periodo de 48... Yo me estoy viendo todos los vlogs de la Lizzie, de hecho, cuando estoy desayunando, tomando un café o lo que sea para estar, me pongo los vlogs y veo a Yamidala arreglando la cocina, poniendo las manetas de la cocina. Digo, mira lo que ha apañado él, mira lo que ha apañado. 48 horas en justamente un puente, un puente festivo en el que la gente ni siquiera está en casa, no está pendiente del móvil, y 58 horas no responden, fijaos lo que dice aquí. Entendremos claramente que estás rechazando lo propuesto aquí arriba, y entonces nos veremos obligados a reportar tu canal de YouTube por promocionar y publicitar productos ilegales. Como si estuviera promocionando aquí, no sé. Vamos, os lo podéis ver. Junto estaba pensando lo mismo. Ya no viene cuando os vais a alucinar. Me planteé, ¿qué debería hacer? ¿Debería contestarles? ¿Debería hacer un vídeo? ¿Debería reírme? Reírme porque obviamente... Sabes un poquito de cómo funciona el mundo, sabes que yo no estoy violando ningún tipo de infracción de su patente, porque yo solo soy un comprador y no soy un vendedor. Creo que su equipo de investigación debería haber investigado cómo funciona eso, antes de ponerse a amenazar mi trabajo y mi canal. En este canal, así como muchos otros, se hacen reseñas de productos, y eso es totalmente ilegal. Yo en ningún momento estoy sacando provecho de ese producto, ni estoy poniendo un link en el que podáis comprarlo, en plan, yo ganando dinero de él, ni nada de eso. Yo simplemente soy una persona que ha comprado ese producto, y si en algún momento alguien ha violado su patente, que primero tiene que determinarlo un juez. ¿Habéis visto cómo lo que hizo Greff? O sea, si Greff, promocionando el producto, ¿habéis visto? Podría contactar a Apple, a Greff, y decirle lo mismo, ¿vale? Porque Greff si estaba mandando a la gente a comprar el producto falso, la copia, ¿me entendéis? No pueden decir que esta persona ha violado mi patente, primero tienen que denunciar a ese vendedor, y que un juez determine que esa persona ha violado su patente. Así que aquí todo un proceso que ellos lo han pasado un poco por encima. Y obviamente por la única persona que pueden denunciar es al vendedor, al vendedor que está vendiendo un producto que sería ilegal en este caso, cosa que aún no está demostrado porque el producto no era igual. Y son juez puede decir eso, pero en ningún momento pueden acusar a una persona que compra un producto de que esté violando su patente, porque tú solamente estás comprando algo en una tienda multinacional como es Aliexpress. Así que si ellos tienen algún problema sobre que alguien esté vendiendo un producto ilegal, tienen que ir hacia el vendedor, tienen que ir a por el vendedor, no a por el que lo compra, que no tienen ni idea si ese producto es una copia, si no es una copia, si es original o no es original. Porque tú no puedes estar pendiente de todo lo que compras, ¿entiendes? Eso es imposible. Empezando por ahí, creo que he ido por la persona inadecuada, pero claro, entiendo que yo soy la cara visible de todo esto, yo soy la persona que tiene personas que me ven, así que querían intentar... De seguro no están acostumbrados a recibir buenas reseñas y le han mandado esa notificación por instinto. Gracias, Gildefonso. Yo a mí aquí lo que me huele es que ya se quedarían con ella, la conocerían de la reseña buena, porque harían compras, había compras por la reseña suya buena, y entonces, seguidamente, se encontraron con el otro vídeo. Imagínate, vieron el primer vídeo, porque recibieron muchas compras gracias a ella, y cuando ella hizo el segundo vídeo, pues le saldría el vídeo recomendado, y entonces dijeron, uh, este ya no nos gusta tanto, ¿sabes? Y entonces pues la intentaron amenazar, amedrentar para que quitaran ese vídeo, porque están viendo que tiene mucha repercusión, y que, coño... Últimas horas para almohadilla pre-order ice wide open, piruleta, piruleta, mañana es el gran día, Javi, saludos, piruleta, piruleta, piruleta. Gracias, Gildefonso. Gracias, Víctor, muchas gracias. Gildefonso me deja siempre, torre y hago los de esto. ...arrascar un poquito por donde podían, y si podían por aquí, pues por aquí. Pero hay otra cosa que me hace mucha gracia aquí, y es lo injusto de esta situación. Más allá de quién sea el culpable, de que haya comprado y todo eso, que obviamente yo no lo soy, yo solamente he comprado un producto, y es que ellos digan que su empresa se toma muy en serio los derechos de propiedad intelectual. Pero esto es lo que pasa, ¿sabes qué es lo que es? Que dan con alguien que no tiene asesoría, o dan con una persona, con un youtuber más pequeñito, o lo que sea, ¿sabes? Y lo acojonan y quita el vídeo, el que sea. Eso es lo que pasa. En serio, como que vosotros cogisteis mi vídeo, y sin pedirme permiso ni nada, lo descargasteis y lo subisteis íntegro a vuestras redes sociales. Eso no es una violación de la propiedad intelectual, porque recordemos que cuando uno crea un contenido aquí... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah, mira lo que, qué listos, ¿no? Mira lo que listos ellos. Ja, 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 ja. El vídeo de la reseña, de la buena, les gustó mucho y lo pusieron ellos en su, en su carajo este, en su Instagram, presumiendo y demás. Porque recordemos que cuando uno crea un contenido aquí en YouTube, tiene propiedad intelectual, que es algo que tú has creado. Así que ellos no pueden coger un vídeo, cogerlo entero, descargarlo, sin pedir permiso y subirlo. Y lo más curioso es que yo, con la reseña que hice, les hice ganar mucho dinero, y ellos con esa misma reseña me hicieron a mí perder dinero. ¿Cómo? Muy sencillo. El hecho de que ellos suban a su canal un vídeo íntegro, me están quitando a mí visualizaciones de un trabajo que yo he hecho. Es muy diferente si ellos hubiesen subido una porción y me dirigieran las visitas a mi canal, ir a ver el resto del vídeo, si queréis ver el resultado, ir a ver el vídeo original. Eso sería muy diferente, aunque tendrían que haber pedido permiso. No, lo que ellos hicieron es simplemente coger el vídeo, descargárselo y subirlo a sus redes sociales, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Vamos a quitarle parte de sus visualizaciones, parte de su trabajo y parte de cómo se gana la vida. Porque sí, la manera en que yo me gano el dinero en ese vídeo, después de haberme gastado más de 200 euros con el envío, era con la publicidad que me sale de ese vídeo. Qué bueno, qué bueno. Pero es por eso que ellos salen de propiedad intelectual, cuando ellos también cogieron varias fotos del vídeo, una secuencia de varias fotos, y lo subieron también a su Instagram, a sus redes sociales, sin pedir permiso. Y es curioso porque... Yuki, Yuki, cara más dura, tío. O sea, coger a una modelo, cabrones. Mira, mira, mira. No, en vez de coger a una modelo para subir las fotos de su Instagram, se cogen los vídeos del Easy. De varias fotos y lo subieron también. Pero es que no es eso, es que luego tengan los cojonazos de haber mandado ese email después. O sea, después de haber cogido el vídeo, habiéndolo subido íntegro, cogen sus fotos para ponerlas ahí de modelo en el Instagram. Después de todo eso, ven que sube una reseña en la que habla del resultado que da a otro que vale más barato, y entonces le mandan ese email. ¡Tócate los huevos! A su Instagram, a sus redes sociales, sin pedir permiso. Y es curioso porque, igual que se tomaron la molestia en enviarme ese email para amenazarme con que me iban a cerrar el canal, también se podían haber tomado la molestia en enviarme otro email para pedir permiso sobre si podían o no usar mi vídeo. Y aquí estamos en un crucijado en la que te das cuenta de que la gente solo tiene ojos para lo que quieren, y solo ven en justicia cuando les toca a ellos, pero cuando son ellos los que lo hacen, ahí no ha pasado absolutamente nada. Pues bien, cuando yo me di cuenta de eso, porque además ellos me siguen en Instagram, entonces hubiese sido tan sencillo como enviarme un email o simplemente un mensaje directo que yo lo hubiese visto, y me hubiesen dicho, nos ha faltado tu vídeo, muchas gracias, todavía estoy esperando que me dices las gracias por la reseña, nos encantaría poder usar tu vídeo, y yo les hubiese dicho, sí, no hay ningún problema, o vale, no lo pongáis entero, y entonces poner que la gente venga a ver el vídeo, podríamos haberlo hablado. Pero no, ellos directamente lo pusieron, y ya está. Pues bien, ¿qué es lo que hice yo? ¿Creéis que les envié algo amenazándoles? Pues no, no les dije absolutamente nada, pensé que bueno, que no pasaba nada, que tampoco era tan grave, porque a veces la gente hace cosas que no saben que está mal, o simplemente pues no me valía la pena enfrascarme en una pelea o en algo así. Pero es curioso cuando ellos vieron el segundo vídeo y en ese sí que actuaron. En el primero no, pero en el segundo sí. ¿Y sabéis lo mejor de todo esto? Que eso se podría haber arreglado de una manera muy sencilla. ¿Sabéis que yo soy una persona que dialogo y que no me importa negociar las cosas? Me tenéis que conocer porque me veis desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Lo que no he entendido yo es porque en el Instagram, estamos en el minuto 12.38, en el Instagram, o sea, tienen un Instagram que hablan en español. ¿Dónde están las fotos? Tienen un Instagram que hablan en español, ¿vale? Pero luego mandan el carajo este en inglés. Bueno, cuidado, porque si te tienes que fiar de YouTube, Lizzy, te pueden tirar el vídeo. Porque es patata. O sea, no tomes en cuenta las decisiones de YouTube porque YouTube está roto. Y decir tu opinión sobre si está bien o no está bien. Pero ellos no iban a por el vídeo. Ellos directamente dijeron que se verían en obligación de tomar medidas sobre mi canal. Dicen por el chat de YouTube, ¿qué diferencia pasar de ver a Andre Boom, Andre Quemada, a ver a Lizzy? Es que no hay color. Totalmente, ¿eh? Y no por el físico solo, sino ya solamente el expresarse en una cámara, cómo habla, la personalidad, todo, ¿eh? Tener tanto morro. ¿Cómo puede haber empresas tan desagradecidas? Que les haces una reseña que si hubiesen tenido que pagar, les hubiese costado dinero, mucho dinero probablemente. Pero a mí me da igual eso. Yo compro un producto y si veo que es interesante, lo enseño gratis porque a mí me gusta crear contenido por encima de ganar o no ganar dinero. Pero lejos de agradecer. Sí, es de lo que trata su contenido, básicamente. Me robaron el contenido, lo subieron a sus redes sociales y se hicieron los locos como ¡Eh, aquí no ha pasado nada! ¿Estoy ganando dinero gratis? ¿Pero para qué vamos a agradecer? Pero en el momento en el que yo compro un producto similar y digo que los dos son buenos... Joder, es que no fueron ni de dar la gracia. ...pero que uno es más caro que el otro y hablo de las diferencias y de las ventajas y desventajas, entonces aquí me amenazan con cerrarme el canal. Pues esta es mi respuesta. No han sido en 48 horas, pero aquí tenéis mi respuesta. Me parece totalmente injusto que hayan empresas que se creen con la capacidad de amenazar a gente y que da como si no pasara absolutamente nada. Sinceramente, no sé cuántas otras personas les habrán amenazado de esta manera. No tengo ni idea, pero haciendo un poco de investigación, me he dado cuenta de que no hay muchas reseñas haciendo comparativa entre el Split Ender y productos similares de Wish y Alex Pesce. Cosa que es extraño porque cuando hay un producto así que es muy conocido, muy famoso y caro, normalmente siempre salen productos similares, y en YouTube suelen haber muchas comparativas. De hecho, es que para eso son las reseñas, para probar y comparar productos que pueden ser mejores o peores. Pero es que la vida es así. Siempre que inventas algo, hay alguien que lo mejora o hay alguien que lo imita. Y si no te gusta, pues lo que tienes que hacer es denunciar al vendedor, no a la persona que lo compra. No tiene ningún sentido. En fin, esa es la historia. Recibí el email al... Al vendedor y al fabricante. Hace ya como un par de semanas y he estado pensando si que debería hacer. Y he pensado que lo más justo es explicarlo porque... Pasan esas cosas para perseguirlas. Si hay otras personas que se han encontrado en la misma situación, entiendan que no es justo lo que esta empresa está haciendo. Yo por mi parte no voy a borrar el vídeo, no he hecho nada, absolutamente nada malo. Así como he dejado la reseña original del producto diciendo que era un buen producto y no lo voy a borrar, porque en ese momento así lo creía, tampoco voy a borrar el vídeo diciendo que hay productos similares pero más baratos. Porque es la realidad. La verdad es que me he intentado poner del lado de, digamos, ponerme en la piel del empresario, de la empresa, que intenta hacer un producto, hace sus esfuerzos por investigar, por crear una patente, etcétera, etcétera. Y entiendo que tiene que ser, tiene que darte rabia que luego salga otra empresa y saque un producto similar. Y hay personas que prefieran ese producto por encima del tuyo simplemente porque es más barato. Pero es que, por desgracia, la vida es así. Y he intentado ponerme en su lugar y entiendo, entiendo que puedan estar fastidiándoles el mercado, entiendo que sea algo negativo para ellos, pero entonces ellos a por quien tienen que ir... Hombre, yo me imagino que será más malo. Yo desde el desconocimiento que no entiendo, pero normalmente cuando... ¿Qué te digo yo? Los hypos. Los hypos estos, ¿no? Estaban los hypos que costaban 200 pavos y luego los que vendían Grefg que valían 3 euros, ¿sabes? Sí, a lo mejor tú lo escuchas y dices, hostia, se escucha de puta madre, pero a las 4 semanas, a las 3 semanas de usarlo, ya no funciona. A lo mejor eso puede pasar. Esa por los vendedores. Tienen que denunciar a esos vendedores y que un juez determine que están violando su patente y entonces podrán prohibir su venta. Si no hacen todo ese proceso, no les va a servir de nada a todos estos emails de... Cierto, voy a cerrar el canal y borra el vídeo porque es como simplemente coger la basura y meterla debajo de la alfombra. Sigue estando ahí. Nosotros como usuarios tenemos todo el derecho a comprar cualquier producto, sobre todo porque ese no era un producto que es intentar hacer pasar por el producto original y eso lo dije en el vídeo. En el producto en ningún momento tenía el logo de la empresa, ni siquiera era igual, era un poco más grande y había una pieza totalmente diferente. Así que entiendo que cuando tú sacas un producto siempre hay empresas que se van a inspirar en ti y van a hacer productos similares porque está funcionando. Yo soy totalmente consciente de que no hice nada malo y que eso es totalmente legal por mucho que vosotros intentéis convencerme de que no es así. Así que he querido hacer este vídeo como para expresar un poco mi rabia y la injusticia de todo esto y si hay alguna persona que le pasa lo mismo con esta u otra empresa, pues quizá este vídeo les pueda servir de algo. Y lo último que quiero añadir es que así no se hacen las cosas, no solamente a esa empresa sino a cualquier otra que se dedique a amenazar a las personas porque digan una opinión que no les gusta. Pero lo que estas empresas no pueden hacer es intentar eliminar todas esas opiniones que no están bien amenazando a la persona que está diciendo una verdad incómoda para ellos. Así no funciona el mundo. Y si hay personas que deciden borrar ese vídeo y callarse les estáis quitando parte. Es que podrían haber ido de otra forma. Podrían haber cogido, imagínate, y la contactan, ¿no? Lissi, mira, escúchame mi arma, voy a hablar contigo. Que es que has hecho tú un vídeo diciéndolo del aparatito este de cortar las puntas del pelo que vale 20 pavitos y es nuestro Aero 200. Escúchame, ¿por qué no quitas ese videito mi arma y te doy yo una promo y te pago 5.000 euros y me haces tú a mí un vídeo diciendo que no, que el mío es más bonito? Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Podría haberlo hablado. Las formas hacen mucho para conseguir las cosas. Lo he dicho muchas veces, se casan más moscas con miel que con vinagre. Y eso me parece que está fatal. Así que lo dicho, mi vídeo sigue ahí, van a estar ahí los dos vídeos, no los voy a quitar. Y si tenéis algo que responderme, pues bueno, supongo que ya sabéis cuál es mi vídeo. Y nada más, hasta aquí ha llegado este... Pues mira, desde aquí le voy a mandar un mensaje a esa empresa yo. ¿Cómo se llama esa empresa? ¿Cómo se llama esa empresa? Ya me enteré. ¿Cómo se llama esa empresa? Decidme el nombre. Es que no sabéis ni el nombre de la empresa Bueno, escuchadme chavales Que os podéis comprar el producto este ¿Vale? Que vale 200 euros Si os sobra ese mes No tenéis que pagar la hipoteca O tenéis pensamiento de no pagar la letra del coche O lo que sea, pues podéis comprar eso Para cortaros la punta del pelo Os podéis comprar una tijera, ¿vale? Mira, estas en especial me las he comprado yo en el Ikea Y con esto me corto las puntas Me corto las puntas del pelo La tijera vale 85 céntimos ¿Vale? Te puedes cortar Las puntas del pelo con esto Y además con esto me ¿Cómo se llama? Despoblar los cojones ¿Vale? Me los despoblo Y luego me los rapo